Hola, soy Luzari Ruiz Botero, docente investigadora del Grupo de Estudios en Desarrollo Local y Gestión Territorial de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia de Medellín, Colombia. Voy a presentarles el resultado de investigación publicado en el libro denominado Confiando en la Humanidad, Iniciativas Colectivas de Construcción de Paz en Medellín, 1980-2016, libro donde soy coautora conjuntamente con Esperanza Milena Torres, Jorge Diego Sierra, María Alejandra Botero, Caterina Zapata y Jimena Quintero. Un texto publicado por el Fondo Editorial ITM. Esta obra nos presenta una perspectiva de la ciudad de Medellín que enfatiza en los aprendizajes que nos dejan iniciativas colectivas de construcción de paz. Y seguidamente les voy a leer unos párrafos que nos trae este texto y dice así, las experiencias sistematizadas dan cuenta del carácter político que tiene el vínculo social como estrategia de sobrevivencia y reafirmación del humano en contextos de violencia privativos e inhibidores. Se entrelazan en este relato viajero un proyecto ético fundamentado en la confianza que adquiere vitalidad en la cotidianidad de los actores y un proyecto político que reivindica el futuro y el presente como posibilidad y el encuentro con otros como un andamiaje histórico que desde el accionar de algunos colectivos ha dado rostro a las resistencias en los territorios. Cierra. Hacemos alusión allí al Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia, al Plan Alternativo Zonal de la Nororiental de Medellín y a la Plataforma Memorias en Diálogo. Tres iniciativas que desde 1980 la primera, el Comité, nos está indicando, nos está mostrando maneras distintas de caminar este territorio y aportarle a la vida digna. El segundo párrafo dice, las hipótesis de donde emerge la investigación proponía una relectura de la historia de Medellín con una nueva mirada, una donde tiene lugar la esperanza y la confianza en el vínculo y donde las paces son construcciones socio históricas que tienen materialidad en el accionar colectivo, en la cotidianidad y en las formas organizativas, comillas desde abajo. Ruiz y Torres, 2018. Cierra. Esta parte del texto nos hace alusión a esas iniciativas y a la manera como vienen construyendo las paces. Paces en plural, paces alternativas, paces desde abajo, paces desde la juntanza que nos muestran maneras de vivir más dignamente. El tercer párrafo dice así, estas tres experiencias son representativas, no sólo por el momento histórico de emergencia, sino también por su legado, los aprendizajes para las nuevas generaciones, que posibilitan la reflexión de sus maneras de accionar, sus apuestas políticas y humanas. Se trata de experiencias de valía al darle forma a proyectos que emergen en contextos de violencia, pero que se configuran desde la confianza, en contra de un escenario donde el vínculo humano parece instrumentalizarse y fragilizarse más que nunca. Son experiencias que nos permiten reconocer hoy en día el peso de la ética democrática como el factor más humanizante y de mayor desafío para nuestros tiempos, porque persisten en la confianza de la humanidad. Cierra. Esa es la invitación central de este texto, confiar en la humanidad, confiar en la reivindicación de los derechos, confiar en los retos con las garantías de los derechos de las víctimas, confiar en perspectivas de desarrollo más humano, más influyente para todos y todas. Finalmente quiero invitarlos a la lectura de la revista de Unilibros, que en esta ocasión nos va a presentar más detalles de esta producción investigativa, confiando en la humanidad, pero que también nos va a presentar otras obras de los Fondos Editoriales Universitarias de Colombia. Muchas gracias.